Hola, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo, bienvenidos a un sencillo y práctico videotutorial. Hoy lo que vamos a hacer, vamos a crear un acceso directo en nuestro escritorio de Cortana. Ya sabéis todos que Cortana la tenemos también en la barra de tareas de nuestro equipo, en la parte de abajo nos puede salir aquí Cortana, pero bueno, si nosotros lo que queremos es tener Cortana ya en nuestro escritorio para hacer un clic y ejecutar Cortana directamente desde el escritorio y en el caso de que no se lo muestre aquí, por el motivo que sea, sabéis que para que les muestre Cortana daríamos con el botón ratón derecho sobre la barra de tareas, iríamos a Cortana y marcaríamos mostrar icono de Cortana. Bien, lo que vamos a hacer, vamos a crear ese acceso directo en nuestro escritorio para ejecutarlo más rápido. Entonces en la descripción del vídeo vais a tener el siguiente comando para crear un acceso directo. Lo vamos a copiar, copiamos, ahora nos vamos a ir a cualquier parte del escritorio, botón ratón derecho, nuevo, acceso directo y aquí escribe la ubicación de elemento, vamos a pegar lo que acabamos de copiar, botón ratón derecho, pegamos y le vamos a dar siguiente. Aquí podemos poner Cortana o lo que vosotros queráis, yo voy a poner Cortana para que sea más fácil de localizar, ponemos Cortana y le damos finalizar. Nos ha creado aquí ya una carpeta en el escritorio y para hacerlo más bonito vamos a cambiar lo que es el icono, botón ratón derecho sobre el acceso directo, propiedades y nos vamos donde pone cambiar icono. Damos un clic y elegiremos cualquiera de los iconos que nos aparecen aquí. Lo mejor sería pues tener un icono pues más acorde, pues a Cortana. Para ello yo he creado ya unos iconos, nos vamos a ir a donde pone examinar, damos examinar, nos abrir una ventana nueva, nos vamos a ir, en mi caso lo tengo en el escritorio, si ustedes crean una carpeta con las imágenes de Cortana, iríamos al escritorio y donde pone iconos Cortana vamos a abrir. Nos fijamos aquí tengo ya dos iconos para elegir, simplemente mostraríamos cualquiera de los dos, lo seleccionaríamos y le daríamos abrir y una vez que nos muestre ya aquí el icono le daríamos en aceptar, aplicar y aceptar y vemos que ya nos ha cambiado pues el icono de Cortana. Ahora lo que haríamos es seleccionarlo, lo arrastraríamos, lo iríamos a la barra de tareas y lo soltaríamos en la barra de tareas. Para ver que funciona perfectamente le damos clic y nos va a abrir Cortana como veis aquí. Bien, si no tenéis la imagen de Cortana en formato o extensión ICO, nos iríamos a esta página que la tendréis en la descripción del vídeo, aquí donde pone convisor de imágenes, desplegamos, donde pone convertir a ICO, seleccionamos y le damos donde pone ir. Una vez que nos vaya a abrir una nueva ventana, lo que haremos ahora, vamos a seleccionar el archivo o la imagen que tengamos de Cortana o la que vosotros queráis ponerle, como veis aquí en formato PNG, seleccionamos, le damos a abrir, yo ya lo he hecho y una vez que la tengamos ya subida a la página, nos iríamos donde pone convertir el archivo aquí, como veis, le damos convertir el archivo. Esto lo que va a hacer es cargar el archivo a la página y nos va a convertir y descargar ya la imagen de Cortana ya pues a formato ICO. Como veis aquí, como yo ya la tenía descargada, me aparece aquí como 2, 3, 1, 1, 1. Ya veis que la tengo aquí ya descargada. Es fácil, sin tener que tener instalado ningún programa desde esta página, que la tendréis también en la descripción del vídeo, pues tendréis también pues esta página para convertir esas imágenes a formato ICO. Bien amigos, pues hasta aquí sería este vídeo tutorial, espero que les haya gustado, que les pueda ser de ayuda y que comenten. Nada más amigos, pendiente de hacer el vídeo tutorial con todas las novedades de la última Will, que no me olvido, no he tenido tiempo, he querido hacer este vídeo y el próximo pues creo que pueda ser el de, con todas esas novedades que tenemos para trabajar ya con la nueva Will, que está ya muy cerquita, muy cerquita de su lanzamiento de Windows, la versión o actualización, digamos, de aniversario. Bueno amigos, un cordial saludo, hasta la próxima, chao.